Nosotros el protocolo que tenemos con respecto al suministro de gas es que nosotros dependemos del área de contrataciones del Ministerio de Educación. El protocolo dice que cuando nosotros tenemos los zeppelins al 40% debemos enviar un mail y durante los 10 días subsiguientes se procede a la carga. Nosotros donde hemos quedado sin gas es en el zeppelin del albergue de varones que es donde funciona el PICOR. Es decir que ahí comen los alumnos del albergue de varones, de señoritas y los alumnos del pueblo. Entonces al quedarnos sin el gas no podemos cumplir con el servicio PICOR y los alumnos albergados que son 74 alumnos no tienen para higienizarse ni tampoco tenemos para calefaccionar el albergue. Nosotros al realizar el protocolo como correspondía fue el 29 de mayo cuando nosotros estábamos a un 40% enviamos el mail correspondiente. A los 8 días sin esperar los 10 días empezamos a comunicarnos telefónicamente y ya el 15 de junio nos quedamos sin gas. Por lo tanto no podíamos cumplir con los servicios que antes mencioné. Hemos continuado diariamente y bueno la respuesta desde el área de contrataciones es que bueno en días va a llegar el suministro de gas pero todavía no ha sido así. Por eso nuestros alumnos albergados no están teniendo clases si las clases son normales para los alumnos del pueblo. Los docentes todos estamos en nuestros puestos de trabajo. Así que bueno esta es una preocupación muy grande por parte de la escuela porque bueno estos alumnos no están teniendo clases y nos estamos comunicando tanto las autoridades educativas como las autoridades municipales realizando las gestiones pertinentes. Que ante esta gran preocupación que tiene la escuela estamos tratando de implementar con los docentes bueno un sistema que si bien no es lo mejor estamos comunicándonos con los alumnos albergados y enviándoles algunas actividades vía redes de comunicación para que ellos en su casa puedan ir completando carpetas o realizando algunas tareas de profundización de contenido. Por otra parte Martín, nosotros ya la semana que viene estamos entrando a los dos días de donde se rinden los exámenes de julio. Entonces también desde la escuela nos estamos comunicando con los papás de los alumnos albergados para darles las fechas y hemos establecido un contacto con el área de educación de la Municipalidad de Villa María quienes cuentan con un grupo de apoyo escolar para los turnos de exámenes entonces aprovecho esta oportunidad también para comunicarles a las familias si bien nos estamos comunicando a través de teléfono pero con cada familia para que los alumnos inclusive aprovechen esta instancia para ir a esos apoyos y para que puedan venir a rendir la semana que viene los exámenes de julio.